Antes que querías grabar, ¿vos los que hacés? ¿Viste de los años, los temas? Y te hablaban encima. Y te hablaban encima. Bueno, tenías la pizada. Antes lo pisaban. Te decían, ¡ay, pulsa! Claro, te hablaban encima antes o antes que termine el tema. Y vos, ¿cómo? Y lo hacían a propósito. Era por un tema de derechos, para que la gente no... Sí, para que compre el CD. De hortiva, de malo, dice Oliva. Usted seguro que encima... Claro, vos lo hacías. Le ponía ferneco coqui encima. Qué malo que... Escuchamos una cosita. Entonces, tenemos mensajitos de la gente. Tenemos mensajitos de la gente, en este caso... Ya nos abandonó Domínguez, un panelista, que es de Riojano. Uno menos. ¿Sabe cómo lo retuve? Acabo de llamar al atajo. Nos traen unas cervecitas de helado. Ahí me... Y el Riojano huele... Me convenció. Y ya lo comencé. Me convenció. Es como el tiburón cuando huele sangre. Ahí no más. Y el tiburón blanco, cuidado. ¿Se come un hombre? Impresionante la cantidad de mensajes que nos están cegando al 351-859-0. 38-58. La gente participa por los premios y principalmente por esta hermosa consigna. ¿Qué es lo que tenés para agradecer? No, está escuchando a Mimi Pichar. Le mandamos un hombre. ¿Cómo es? Spichar. Ah, yo digo Mimi Pichar. Spichar. Mimi Pichar. Mimi Spichar. Pero eso para mí era la Mimi Pichar. Conductora. Ay. Conductora de la primera mañana aquí en Radio Buso de la Pura Verdad. Conductora también de programa Bien Directo que se emite... Cuarenta, ¿cómo cuesta? Pero ando comiendo. Es que me mandan picada de la tajo. Patio Burgué me manda hamburguesa. Un besito a Mimi. Qué lindo. Ah, pará, acá más. Agradezco tener una hermosa familia. Trabajo, salud, haberte conocido, coqui querida y poder escucharte todos los días. Besos a todo su equipo. Tuve cáncer de mama en el 2010 y sé lo que es que te den ese diagnóstico horrible y a pasar por un tratamiento muy duro. Por eso hoy lo que más agradezco es la salud, saber que estoy sana. Saludos a todos. Magda, te quiero una fan queridísima que la conozco. Hablando del cáncer, estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama. Gente, he sido invitada especialmente a la gala de FUCA, la Fundación de Cáncer Argentina, que siempre hago todo lo que puedo hasta me alcance por ellos. Hay una gala el día martes en el hotel Four Seasons, discúlpenme. ¿Four Seasons? Y bueno, siempre voy, canto. Voy a ver si puedo estar presente este martes. Ojalá los planetas se alineen. Y si me voy para allá, bueno, hacemos transmisión en vivo. Voy a tener a Mirta Legrana al lado mío, mi amor. Hacemos ahí una transmisión en vivo con Mirtus. Agradezco tener a mi hermana que superó un cáncer de útero y cayó en una depresión terrible, pero de a poquito va saliendo. Viviana Carranza, 110. Vivi, sí, fuerza para tu hermana. Hay que apoyarlos, ayudarlos y agradecer. Siempre esas son oportunidades para uno como volver a empezar, ¿no? Volver a arrancar y ver quién está con vos, de verdad, apuntalándote en tu vida. Agradezco tener mis padres y poder disfrutarlos con ochenta y pico de años cada uno, con mucha salud. Me encanta pasar tiempo con ellos. Agradecer la familia que formé, tener hijas maravillosas, valores increíbles, estudiosas, buenas personas. Y obviamente la salud, que es lo más importante. Besos, Coquita y equipo. Mabel Sánchez. Qué hermosa cantidad de mensajes, Coqui. Me encantó la consigna de hoy. A ver, tenemos audios. A ver qué nos dice Hernán por aquí. Mirá, Coqui, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mirá, yo primero agradecido de tener la familia que tengo, sana, gracias a Dios, y tengo mi casa propia, en segundo plano. Qué lindo. Y lo muy fundamental es también tener trabajo, que hoy día está muy duro, y gracias a Dios, tengo trabajo. Qué bueno. Y puedo mantener mi familia gracias a este trabajo. Así que, bueno, soy muy fanático de Bernardo, así que estoy usando muy grande. Y quisiera saber, Coqui, que anoche gané un premio. Ah, mirá. Y quisiera, no sé cómo hacer para buscarlo, ni a dónde tengo que ir. Hernán. Soy Ronald Hernán, 740, donde mi número de documento, gracias, eh, por todo. Sí, sí, Hernán, 740, ahora te enviamos un WhatsApp, ganaste una cena en Patio Burgués, de domingo a jueves, te presentas con tu DNI, y tenés la cena. Allí los chicos te indican, ¿qué podés comer? Un chisito con una papita, no, mi amor, una cena en Patio Burgués. Recuerdo, perdón, me voy acordando de aconteceres que vendrán. Patio Burgués en octubre está de aniversario. Y el día de la madre, el 20, me han convocado para que yo cante allí un domingo a las 8 de la noche, ahí al atardecer, van con su mami, comen rico. Mi amor, el Flaco Pailo. Nos está escuchando el Flaco Pailo. Me está jodiendo. Nos está escuchando el Flaco Pailo, te quiero, mi amor, qué negro, hermoso. ¿Y sabés qué dice el Flaco Pailo? Porque yo estoy los martes con Radio Pailo. Uy, te está gorriando con la coqui. Y ayer me dijo que yo lo estaba gorriando con vos. Está muy celoso el Flaco. Está celoso. Y acá me manda y me dice, decile a la coqui, ya mire, que en cualquier momento la va a gorriar con otro. Claro, porque usted es un ordenador compulsivo. Ayer me han dicho que soy juda. ¿Por qué? Así directamente en la radio. Le ha dicho el Flaco, vos sos juda. ¿Usted va para dónde? Para donde te llaman, ahí estoy yo. Ahí está. Flaco Pailo, mi amor. ¿Y el Flaco no puede venir acá por una cuestión de horario? Hay que invitarlo. O está en la radio. Hay que invitarlo. No, me muero si viene el Flaco. El Flaco tiene que venir porque está preparando unas obras impresionantes. Un crack. Es un crack. Y va a estar el viernes y el sábado en Carlos Paz. No, Flaco. Viernes y sábado va a estar en Carlos Paz. Así que hay que ver la forma de que venga el Flaco. Que venga aunque sea la primera hora acá a la radio. Él está todos los días en su radio, no recuerdo. Él está los martes. Ah, o sea que lo podemos ver. Los martes a la tarde de 20 a 22. Hay que llamarlo. Imagínate la dupla explosiva que haría con el refano acá en... No, y es mi ídolo. El Flaco Pailo es mi ídolo. Es lo más, es lo más. Te lo juro que es mi ídolo el Flaco Pailo. Me está escribiendo Norberto del Atajo que nos acaba de mandar una cerveza. Mañana voy, dice. Me está jodiendo. Mañana viene. No, no. Ni que le vamos a grabar un audio en vivo. Pásame el teléfono y decís, Flaco, tú, mi amor. ¿Querés que te pase el número del Flaco? Por favor. Ahí te lo paso, Coqui. A ver si lo tengo. Te paso el número del Flaco. Lo saquemos al... ¿Llamamos? A ver. Dale, dale. Sí, tenemos tiempo. Lo saquemos mañana. A ver, y que nos diga al aire. Mañana estoy en el piso. Flaco, dale, llámano. Le compartimos el contacto a la Cami, a ver si se puede comunicar. Ahí te lo doy. Loco, qué crack. Qué buena gente para la gente que no lo conoce fuera del escenario. Es un genio. Es un tipazo, buena onda. Es mi ídolo. Siempre de buen humor. Estuvimos compartiendo en la Plaza de la Intendencia a beneficio. Un evento. El tipo no le importa nada. Es divino. Es lo más. Lo quiero mucho. Tiene un corazón inmenso. Imagínate, me ha albergado a mí en Córdoba acá. Así que mirá, él que me trae a Córdoba a hacer radio. Bueno, Flaco vivía muy cerquita de mi casa, así en Barrio de los Naranjos, al frente de la iglesia. Yo creo que pensó más de una oportunidad el Flaco si se iba a dedicar a ser cura humorista. Pero bueno, se inclinó no para la cuestión sacerdotal, sino para el humor. Che, me está escribiendo, Norbert, todo el atajo que decía, nos mandó unas cervezas heladas. Sí. Y nos dice, saludos a Juan. Decile que soy chusqueño. Él va a entender. ¿Quién es Juan? No entiende. Yo, de Chucky, chusqueño, quiere decir Chucky. Ah, o sea, que es de tus pagos. Y se ve que parece que sí. ¿Y dónde es Chucky? Chucky está en Chucky, en La Rioja, Chucky. Es de la costa, Niyaco, toda esa zona de allá de arriba. Me está jodiendo, dice, saludos. Es el que te mandó la cerveza, mi amor. El dueño del atajo, Norberto. Saludos a Juan, decirle que soy chusqueño. Él me va a entender. Claro, de Chucky. Ah, con razón. Bueno, entonces que manden la pista también. Manda la pista. Si sos chusqueño, manda la pista, loco. Esto no es coca, papi. Pero qué lindo programa tenemos hoy, gente. Bueno, vamos a tratar de hablar con el flaco Pailos. Ahora le voy a compartir el contacto a Cami. Y mientras tanto, ¿usted qué me va a contar? A ver, cuénteme lo que quiera. ¿Quiere que le cuente lo que sea o seguimos escuchando mensajeros? Ay, quiero escuchar mensajes. Porque la gente hoy está que arde con esta hermosa consigna. Hay que ser agradecido de la vida, agradecido de todo lo que tenemos. Muchas veces la gente se enfoca en lo malo, en lo que carece, y no en la abundancia de muchas otras cosas, como salud, familia, compañía, oportunidades, como te decía antes. Hay que ser agradecido fundamentalmente. Y después hacer las cosas bien. Quizás no te vuelva con la persona con la que lo hiciste, pero seguro te va a volver por otro lado. Siempre va a ser positivo para sumar. Me encanta, me encantan los mensajes de la gente. Seguimos impresionante, Coqui, la cantidad de mensajes. ¿Por qué? Seguimos compartiendo con ustedes. Hola, chicos. ¿Cómo están, Coqui? A toda la mesa. Flavia, Riojano, Hernán, de nuevo. Espero que hayas pasado. Muy lindo tu cumple. Bueno, la palabra gracias, wow, ¿por qué hay que ser agradecidos? Yo creo que es, no, no creo, estoy segura. Sé que es la palabra que tiene más energía en el mundo. O sea, yo a veces cuando digo gracias, 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 hasta se me llenan los ojos de lágrimas, de la emoción. Es una palabra tan fuerte, tiene tanta carga emocional. Yo aprendí no hace mucho tiempo, pero en realidad pasé muchas situaciones complicadas de salud con mis dos niños más chicos. Y bueno, y en vez de quejarme, porque por lo general hay que quejarme por todo. Empecé a dar las gracias. Importantísimo dar las gracias. Mi amor, la queremos. Ella nos manda audio siempre. Escuchame que tenemos en línea. No, no, no te lo puedo. Believe. Hola, flaco Pailos. Hola, ¿cómo les va? Hola, mi amor. Hola, loco. ¿A dónde andáis? Ahí está el Ricardo y del humor, ¿conocés? Es un crack, el Riojano. Lo tuve que retener con una cerveza si no se iba, flaco. Ah, eso si no le da droga y alcohol no se queda. ¡No! Flaquito, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás en este momento? Estoy manejando, estoy volviendo a mi casa. ¿En qué zona? ¿Vivinorte, sur? Yo estoy vivo por el sur. Estoy volviendo, pero... Hay un quilombazo. Bueno, porque tengo un padre de familia, así que... Sí, sí. Bueno, llevando a mi hijo a natación, le pongo a mi mujer, yo estoy tranquilada. Ah. Yo quería ir cerca a hacer una nota con nuestro amigo Mateico. Mi amor, Mateico, lo tenemos acá cruzando la tapia. Escuchame una cosita, flaco. Sí. Estábamos mintiendo un rato diciendo que sos un crack fuera del escenario. Es mi hermano. Escuchemos a largo hoy. ¿Cuándo? Muy colorado acá. Mi amor, te espero con un ferne con coquia. Acá, cuando vos quieras, puertas abiertas. Si querés, contame rápido, ¿dónde vas a estar este cine? Para que la gente, mientras tanto, sepa. Mira, el fin de semana, vamos a estar el sábado y el domingo, que es el fin de semana largo, en el Teatro Corral. Sí. Ahí en Carlos Paz, despidiendo el unipersonal de acá de Córdoba. Oh. En un solo de humor. Sí. Lo despedimos, porque bueno, ya estamos armando, que si querés mañana me hago un cheque. Ya choreaste mucho con ese, flaco. Ahora estás armando uno nuevo. Oye, armando uno nuevo. Sí, estamos... Se viene por el verano el circo del flaco Pailo. Ah. Qué bueno. Me encantó el nombre. Escuché a mirar los personajes. A ver. Chichiro Viale. No. Y el Mago Willy. Qué bueno. Oh. El Mago Willy es buenazo. El Chichiro es lo más. Willy Magia. Así que, bueno, estamos armando eso, pero bueno, yo he concentrado en este fin de semana. Y en el otro, que me voy a Buenos Aires, voy a hacer las tiendas. Ah, qué lindo lugar, flaco, la traje. Sí, que es un lugar que me encanta. Y ya viste el anterior pasado y... Café con... Es muy difícil conseguir fecha ahí, pero bueno, por suerte conseguí... Un besito a los chicos, a los costas, que son unos divinos de los chicos de otras tiendas. Sí, a Andrés, bueno, a toda la gente. Sí. Bueno, y laburando, Coqui, estuve en España haciendo una gira. Qué crack. En septiembre. Es que sos bueno, flaquito, ¿no? El laburo no te va a faltar nunca porque la gente te ama. Vivís de gira, evento, festival. Bueno, y nos encanta que estés así. Y nos encanta que estés así. Escúchame, tenés las puertas abiertas de Ferney con Coqui cuando quieras, de 19 a 21, acá, cruzando la tapia de Matayco. Así que, si llegas antes, cruzate. Yo no sabía bien el horario de tu programa, puse la radio, porque la tengo acá programada. Porque yo escucho el radio cuando voy en el auto. Claro. Ayer hablando con Juancito Bergaron, me dice, sí, mañana voy a estar. Así que me acordé y lo puse, y dije, bueno, le voy a mandar un mensaje. Bueno, ya con el caso hablamos con Camila y programar, y me llevo un ratito mañana y te cuento. Ah, la cambio, una genia. Escúchame, flaco, todo el éxito para el fin de sí, Rioja, no digas. No, le digo que todo es muy agradecido, el flaco, por eso todo lo bueno que le pasa, es por todo lo que agradece en la vida. Claro, esa es nuestra consigna de hoy, y se nota que sos una persona agradecida porque todo te vuelve flaco. Y yo te agradezco por esta notita así improvisada, eso habla de tu humildad y de tu buena onda. Así que cuando quieras, te esperamos en el piso. Éxito este fin de, si Dios quiere, te vemos antes. Si no, todo el éxito. Atención, gente, Teatro Coral en Villa Carlos Paz, viernes y sábado o sábado y domingo? No, sábado y domingo. Sábado y domingo, Teatro Coral, el flaco Pailos. No se lo pierdan, que son las últimas presentaciones. Gracias, flaco. Bueno, gracias, Coqui, te agradezco mucho, me alegro mucho que estés en la radio. La verdad que, no sé, los vení escuchando, no te lo he escuchado nunca y me encanta, me encanta que sienten como vos en la radio. Qué lindo. Porque tiene una magia especial. Y bueno, te mando un beso y ojalá nos veamos en este día. Te quiero, flaco, la gente te ama. Chau, chau, gracias. Chau, mi hermano, te quiero mucho. Te quiero mucho, mi hermano. De 19 a 21, Coqui Ramírez. Te preparo.